El Eduo de Consagración a la Virgen Inmaculada Segundo Día Mis hermanitos, qué bonito regocijar nuestro corazón para resaltar a la Virgen María como Inmaculada. Ella es nuestra patrona, nosotros llevamos ese nombre, Fundación Casa Oración María Inmaculada, tanto del canal como de la Fundación. Por eso para ella este homenaje de resaltar lo que es su corazón. Como dijo en Fátima, mi corazón triunfará y así mismo te dice a ti, te va a dar el triunfo porque es el corazón de la Virgen María que se apiada de nosotros e intercede a su Hijo Jesús que no le niega nada. Igualmente mis hermanitos, podemos ver la gloria de Dios por la gran intercesión de nuestra Madre María Santísima, teniendo en cuenta que es la Inmaculada. Es el título más grande, más grande que ella puede tener después de ser la Madre de Dios, el título La Inmaculada Concepción. Fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que hagamos estas oraciones con mucha alegría y con mucha fe porque el corazón de ella se desborda de misericordia y de gracias y bendiciones para todos aquellos que nos acogemos. En este triduo que estamos haciendo a la Virgen Inmaculada, aquí habla también el Señor en su presencia. Su palabra acerca de la gran liberadora. Es intercesora, pero ella también tiene un poder grande para liberar a los hijos de Dios. El Señor le ha dado esa autoridad. Cuando dice ahí en Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y habla de esa serpiente que quedará derrotado. Porque cuando la Virgen María dijo ese sí al arcán en San Gabriel, el plan de Dios se cumplió para salvar a sus hijos y el demonio quedó ahí perdido. Llegó la derrota para Satanás. Es ya el reino de este mundo, como dice el Señor Jesús, que Él vino a deshacer las obras del diablo. La Virgen María con ese sí liberó a la humanidad porque el Señor Jesús nació para darnos la salvación. Isaías 61 Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Juan 8.12 Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Querida Virgen María, tú que fuiste la elegida por Dios Desde el momento de la creación, ya Dios te mencionó como aquella mujer que aplastaría a Satanás, que era la enemiga. Cuando dice, pondré enemistad entre ti la mujer, María Santísima, ya tú estabas en la mente de Dios. Como esa luz que iba a brillar en las tinieblas Para que pudiésemos todos encontrar la verdadera luz que es Jesús. Él dijo, Yo soy la luz del mundo. Por eso, cuando tú dijiste que siendo la luz, alejaría las tinieblas, hoy quiero que tú tomes mi vida por manos de la Virgen María, que penetre esa luz a mi mente, a mi alma, a mi corazón, para que salga de mí toda tiniebla, toda oscuridad. Hermanito, entrega todo aquello que te confunde, todo lo que hay en tu corazón que te trae duda, incertidumbre, temores, entrega todo esto en esta oración. Sabiendo que la Virgen María es la que recibe las bendiciones del cielo, de lo alto, para entregarlo a sus hijos. Sabiendo que el Señor la ha elegido para que sea la tesorera de todas las gracias y bendiciones para sus hijos. Por eso, yo quiero atreverme a pedir tres súplicas. Tú conoces, Madre, lo que más está agobiando mi alma, pero quiero hablar contigo para entregar específicamente mis anhelos. Hermanito, hermanita, entrega aquellos anhelos que hay en tu corazón, aquellos deseos que están agobiando tu alma, tu mente y tu corazón. Gracias, Madre María, porque has escuchado estas súplicas. has recibido una por una de ellas y sé que así como te revelaste a Santa Catalina, teniendo el mundo en sus manos, presentando el mundo al cielo, sé que en este momento tú has tomado estas peticiones y las estás entregando al cielo para que la gracia llegue a plenitud sobre mi vida y pueda obtener estos resultados de mi oración. Madre Santísima, tú brillas en medio de la oscuridad. Donde hay tinieblas, tú llegas donde hay más maldad, donde hay más confusión. Tú llegas, Madre Santa. Por eso, confío en ti, Madre Santa, porque sé que tu hijo no te niega nada. Mi vida, mis inquietudes, sé que por haber sido la elegida de Dios para resplandecer y traer esa luz al mundo como es el Señor Jesús. Nos vas a traer esa luz para disipar las tinieblas, para que con tu pie virginal aplaste a Satanás. Ya desde el primer momento, Dios te eligió. Cuando dijo, pondré en amistad entre ti y la mujer, ¿sí? Querida Virgen María, que tú eres esa mujer por excelencia, que tú tienes un poder grande delante de Dios y ese pie virginal, porque tú eres la Inmaculada. Sabemos que eso significa que eres la Virgen. Inmaculada, tú la revelaste allí a Santa Catalina. Yo soy la Inmaculada Concepción, es decir, la concebida sin mancha y sin pecado. La eternamente Virgen. Por ese título, por esa elección de nuestro Padre Celestial tan grande que fuera la Inmaculada bajo esa Inmaculada que ha sido siempre, ese corazón Inmaculado también, entrego mi situación. Habla con la Virgen María. Ella siempre entiende las distintas situaciones. Ya se puede ser una situación de pecado, una situación de inestabilidad emocional, de oscuridad, porque has perdido la esperanza. La Virgen María es la que nos toma de las manos para llevarnos al reino del amado Hijo Jesús. Como dice la Palabra de Dios, que el Padre Celestial envió a su Hijo Jesús para que nosotros fuésemos sacados de las tinieblas, de la oscuridad, y llevarnos a la luz. Por eso queremos hoy pedir esa luz, para que los rayos de esa luz enceguezcan a Satanás y quede toda fuerza maligna bajo los pies tuyos, Madre Santa, porque el mismo Señor declaró al mundo entero que el maligno es el enemigo número uno tuyo, Madre Santa. Y con esa elección de ser la Inmaculada concebida sin mancha y sin pecado, entraría el triunfo al mundo. Y sé que tú me vas a traer ese triunfo sobre las distintas aflicciones que hay en mi vida. Confío en esa gracia especial porque eres la Inmaculada concepción, la enemiga de Satanás. Cualquier fuerza maligna ante tu corazón inmaculado queda aplastado. Por eso tú dijiste allí en Fátima mi corazón triunfará, mi corazón inmaculado. Ahí quiero en tu corazón inmaculado entregar mi presente, mi pasado y mi futuro para que todo cambie y pueda vivir en la luz. porque sabemos que la luz es la que quema todo enemigo, toda fuerza maligna. Con tu pie virginal aplastaste a Satanás. Por eso hoy me acojo a tu corazón inmaculado. Y a ti Virgen Inmaculada sé que tendré el triunfo de ahora en adelante en todos mis emprendimientos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho por mí grandes obras Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxile a Israel su siervo Acordándose de su santa alianza Según lo habían prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia por siempre Consagración a la Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro en este día Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra, todo mi ser Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad Guardadme y protegerme Como cosa y posesión vuestra Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al corazón perfecto Al puro y dulce corazón Al corazón inmaculado Yo quiero rendir mi corazón Sin reservas Al corazón De María Al corazón Al corazón De la madre De Dios Al corazón Perfecto Puro y dulce corazón Al corazón Inmaculado Yo quiero rendir mi corazón Sin reservas Al corazón Al corazón De María Al corazón Al corazón De la madre De Dios Esto es para ti mamá Recuerda mañana Hacer el siguiente día De este triduo especial De consagración A la Virgen Inmaculada No se te olvide hermanitos Que el tres siempre Tiene un gran significado Como es Completar Completar las bendiciones A través de María Inmaculada Vale la pena Por eso Por eso Vamos a Escribir ahí en el Comentario Una frasecita Puede ser esta La que la Virgen María Recomienda Reconociéndole Que ella es la Inmaculada Y proclamemos Oh María Sin pecado Concebida Rogad por nosotros Que recurrimos A vos Es la oración Que la misma Virgen Entregó A sus hijos Por eso La estamos repitiendo Creyendo Que si es la Inmaculada Porque Lo proclamó Y Del cielo Trajo Esa oracióncita Es una ejaculatoria Tan hermosa Igualmente Motivar a más personas Que hagan este Trido Estos tres días De consagración Vale la pena Consagrarnos A la Virgen María A su Inmaculado Corazón Y reconociendo Que ella es la gran Intercesora Y bajo la Mirada De ser la Inmaculada Estemos Completamente seguros Que Todas las gracias Y bendiciones Llegarán Por medio De Sus manos Santas Sus manos Benditas Sus manos Generosas Como allí Cuando se le presentó A Santa Catalina Y le pregunta Santa Catalina Que significaba Esas manos Con esos rayos Luminosos Que salían Y ella Le da la explicación Son Las gracias Que Yo tengo Para mis hijos Que Que el Señor Jesús Le concede Para que Las entregue Esas gracias A aquellos Que le piden Dice Y Santa Catalina Le pregunta Pero por qué Hay unos rayos Como tan opacos Que no se bendice Esas son las gracias Que verás La gloria De Dios Porque el Señor Jesús Es el Dios Que hace los milagros No es la Virgen María Pero A la Virgen María Le entrega Las bendiciones Que ella solicita Aprovecha De Que la amar En oración Bendiciones Grandísimas Y vas a ver La gloria De Dios Por medio De la intercesión De la Virgen María Ahora Si tienen alguna petición Aquí el Ministerio De Intercesión Todos los días Estamos siempre Hermanitos Orando Por los que Esperan De nuestras oraciones Pueden enviarnos A este número De Whatsapp Al 322 273 1502 O al correo Electrónico Jucomin Arroba Yemay Punto com Nuestro canal Está Rico En muchos Videos Que subimos Diariamente Entre esos Por ejemplo La palabra Que da vida A través de los Santos Evangelios Que son miles Y miles De almas Que se han convertido El congreso mensual Que hacemos Los últimos Domingos De cada mes Hermanitos Son miles Y miles De personas También Que han recibido Grandes bendiciones Las buenas noches Con Jesús Es decir Hay muchos videos De acuerdo a cada necesidad Comparta Estas bendiciones Con otros Y suscríbanse Y permita que otras Personas También se suscriban Para que diariamente Tengan un alimento Grande Y unas respuestas A las bendiciones A través de Todos estos videos Que repartimos Al pueblo de Dios Cada día Los dejo Con esta hermosa Canción Del Padre Juan Andrés Barrera Cantautor Y predicador Les habla Consuelo Desde la Casa Oración Marimaculada Los quiero mucho Mis hermanitos Reciben un fuerte abrazo Y cuenten Con mis oraciones Al corazón Perfecto Al puro Y dulce corazón Al corazón Inmaculado Yo quiero rendir Mi corazón Sin reservas Al corazón De María Al corazón De la madre De Dios Al corazón Al corazón Perfecto Al corazón Y dulce Corazón Al corazón Inmaculado Yo quiero rendir Mi corazón Sin reservas Al corazón De María Al corazón Al corazón De la madre De Dios Esto es para ti Esto es para ti Al corazón Al corazón De la madre De Dios Al corazón De María Al corazón De la madre De Dios De la madre De la madre De la madre De la madre Gracias por ver el video.